Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda que me echó bilongo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda, re linda que me echó bilongo Esa negra linda, re linda que me echó bilongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 ay Esa negra linda, re linda que me echó bilongo Esa negra linda, re linda que me echó bilongo Que querido, mandinga, que querido, mandinga Allá en La Habana tasajo, y allá en Oriente mabinga Que querido, mandinga, que querido, mandinga Yo conocí a un cocinero que cocinaba mabinga Que querido, mandinga, que querido, mandinga Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero Ay, que querido, mandinga, que querido, mandinga Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba Que querido, mandinga, que querido, mandinga Que querido, mandinga, que querido, mandinga Ay, que querido, mandinga, que querido, mandinga